Es de noche y ya llegué. Damas y caballeros, me da mucho gusto saludar. Ahora ella se llama la jefa. La jefa, sí así es, la jefa, Alicia Villarreal. Hola, jefa. Es de noche y ya llegué. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Hola, jefa, ¿cómo estás? Estoy bien. Es que bueno, te veo un poco así como... Trabajas mucho, ¿no? El tráfico, hoy fue el tráfico. Hoy fue el tráfico. El corre y corre de todo el día. Pero ya estás aquí, no te preocupes en lo absoluto. ¿Trabajas mucho? Sí, siempre. Siempre. ¿Desde cuándo trabajas tanto, Alicia? Desde que ya me acuerdo que soy chiquitita. ¿Desde que tanto te acuerdas, que tan chiquitita eras, que empezaste a trabajar? Como tres años. Es que uno a esa edad trabaja, pero en las travesuras. Ok. Desde entonces ya era bastante inquieta. ¿A qué edad descubriste que lo que te gustaba era cantar? A esa edad. ¿También desde ese entonces? ¿Dónde empezaste? En mi casa. No, en serio, en serio. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Ya trabajando profesionalmente. Sí. Bueno, tenía como 16 años y fue en una fiesta de la familia, en un 15 años de una de mis primas. Y entonces empezaron a subir a cantar. Yo vengo de gente muy artista también. Mi abuelita tocaba acordeón. Mi papá canta bien maravilloso. Mis hermanos cantan bien lindo. Y de repente me subí y ese grupo que estaba ahí me dijo que cantaba bien bonito y que si no quería cantar. Y bueno, no me fui con ellos, pero después estuve en otro grupo y empecé a trabajar en fiestas. ¿Hasta ese momento pensabas que te ibas a dedicar profesionalmente a esto? ¿Sabes? Cuando estamos en la escuela y te preguntan, a ver, ya saben, más o menos te hacen como un test y como que para ver qué vas a estudiar y que no sé qué. Entonces yo decía, pues yo voy a ser cantante, voy a ser artista. Y era el ja, ja, ja a toda la raza. Y crecí con eso porque me molestó y me hacían sentir mal porque ya era el recreo del artista. Entonces, ahora díganmelo. ¿Esto fue en Monterrey? Hoy en día es Monterrey, sí. ¿Esto fue en Monterrey? ¿En qué barrio de Monterrey naciste? Nosotros vivimos con mi bisabuelita Conchita cuando yo era bebecita, tenía como tres años, fue cuando nos cambiamos a un barrio. Yo realmente soy de un barrio que se llama Nueva Morelos. Nueva Morelos. Yo soy de la Nueva Morelos, yo soy de Monterrey. ¿Y la Nueva Morelos es un barrio qué? ¿Rico, mediano, pobre? Yo creo que clase media para acá, para la raza. Media para la raza. Sí, media para la raza. Oye, una de dos, o te han protegido mucho o eres increíblemente inteligente. Yo creo que hay pocas carreras tan bien manejadas como la tuya. No das muchas entrevistas, no eres muy de hablar. Eres, y sin embargo, has ido progresando y progresando y progresando. Tienes un público sólido que te sigue a cualquier parte. Ya me di cuenta. Es multitudinario ese público. Llenas los lugares. Cada disco que sacas tiende a ser exitoso. Y además te has reunido de pronto con ciertos personajes de la industria que te han compuesto canciones que son un éxito. Así es. O sea, ¿hay papacito de quiénes? ¿Es de Amy? Esa, ¿sabes que ellos tenían una música y que iban a hacer un remix de un tema mío que se llama Ladrón? Ajá. El tema de Ladrón. Y entonces no se hizo el remix. Y un día dijo Cruz, oye, tengo una música ahí, vamos a poner una letra. Y Amy me trajo una letra y la verdad como que no me ganché. Porque le dije, si me das chanza, yo hago una letra. Y así fue como quedó, ¿no? ¿Y cómo fue que conociste a Amy? A Amy lo conocí en el 98. Ellos estaban límite. Y luego me dijeron, el hermano de Selena te quiere conocer porque tienen un grupo ellos. Acaban de hacer un grupo que se llama Los Combie Kings. Y la verdad estaba yo como que, híjole, tengo que ir. Con tanto trabajo que teníamos, con tantas cosas que pasaban con límite, tenía flojera a veces. Y yo quería descansar, estaba con mi familia. Y ese día fui, ahí los conocí. Ellos estaban haciendo una canción que, curiosamente, estaban haciendo un dueto con Lupe Esparza. Que resultó, después ya cuando lo escuché en la radio, era con Intocable. Y así los conocí. Y así después ya nos íbamos viendo en los eventos. Yo cuando vi que tu carrera empezaba a despuntar y que veía que tenías canciones y arreglos de Amy Quintanilla, pensé, tú me corregirás si estoy equivocado. Y no es que quiera decirlo de esta manera, pero sí lo quiero decir de esta manera. O sea, ciertas canciones que tú has cantado, ciertos arreglos que Amy te hacía, yo creo que si Selena no hubiera muerto, se los habría dado Amy a Selena. Puede ser. O sea, tú me corregirás si estoy equivocado o no. Pero, por ejemplo, hay papacito, yo cuando la oí dije, mira, si Selena estuviera viva, tal vez él, como su hermano, hubiera preferido a Selena para darle este tema. Deme es un trancazo. Sí. El papacito es una historia que vivimos Cruz y yo como pareja. ¿Qué es? ¿Qué fue? Es esa historia que dice papacito. Cuéntanos. Pues dice, en la canción digo que hay papacito. ¿Me recuerdas un poquito tú? Ay, papacito. Lo que pasa es que estábamos en un antro. Y entonces, pues ya sabes, con la adrenalina de las bebidas y la música, el baile y los movimientos, y yo tenía que hacer la historia para esa canción, de repente dije, pues voy a hacer lo que yo viví con este cuate ese día que nos fuimos. ¿Con Cruz? Con Cruz. Bueno, estuvo, debe haber estado tan bueno que acabaron este... Es como cuando la gente, sí, estuvo muy bueno. Acabaron casados, ¿no? Y teniendo hijos. Y para eso hay que tener sexo. Y entonces debe haber estado buenísimo. Sí, pues ya fue después. O sea, y eso que digo en la canción, que digo, mira, la gente nos mira, es que sí es cierto, porque nos miraba y decía, nah, la güera, nah. Y sí, yo estaba bailando con ese güey, estábamos haciendo cosas. ¿Qué cosas estaban haciendo? Pues bailando, pero como sexosos. Y en ese momento, cuando estabas bailando sexoso con Cruz, ¿ya lo conocías? Mira, en todo el proceso del disco, de ese disco, de Soy Así, de Límite, que fue el último disco, ya lo sabíamos. Y la compañía nos sugirió que A.B. lo produjera. Y después estaba ya Cruz y estaba también Gerardo, el Kirri de Límite. Y empecé a conocerlo un poco más a Cruz, porque nada más lo veía y siempre estaba como seriecito. Entonces me decía A.B., mi compadre te quiere. Ándale, échale ganas ahí, porque pobrecito. Sí, mi compadre te quiere, pero llevar allá atrás, a la parte de allá atrás del ángulo. Pues sí, después me di cuenta. O sea... Y sí, la verdad, él estaba pasando como momentos difíciles y yo había salido de un divorcio, ya tenía año y medio, o sea, las cosas. Todos supimos del divorcio. No, aquí no hay nadie que no sepa de ese divorcio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Te habías casado con el maestro Arturo Carmona, con el cual, por cierto, me tocó vivir a mí este... ¿Te dio clases de algo? No, lo vi en Big Brother, viví con él en Big Brother y lo eché de la casa, lo mandé a volar mal, 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 pobrecito, sí, qué muchacho. Pero este, pero ese divorcio fue muy sonado y aún así tú te has logrado mantener o has logrado mantener tu imagen como lejos del... todo el mundo te quiere armar un escándalo, pero... Intento. Intentas, pero no lo has logrado. O sea, sigues teniendo como a la raza a tus pies. Yo creo que las cosas cuando se hacen por pasión, la pasión obviamente está envuelta por un sentimiento que se llama amor. Yo tengo amor a mi profesión, a lo que yo soy, siempre lo defendí desde muy niña. Siento que nací para hacer esto, siento que nací para escribir y para expresar de alguna manera esa necesidad o ese... o eso que yo quiero que no me dan y que... o que necesito, no sé, hay muchas formas de decirlo, pero a veces no se puede decir, entonces lo canto. Y lo interpreto de alguna manera en que si quiero decirte que soy una mujer que ha arrastrado esos sentimientos desde mis antepasados, o sea, desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre o mis tías, o sea, soy igual que todas ellas. Pero siempre ha sido como la niña buena. Tal vez eso empezó a cambiar cuando cantabas Te quedó grande la yegua. O sea, que todos suponemos que es para quien suponemos que es. ¿Ya lo dijiste? ¿Ya dijiste para quién es la canción? Sí, la gente sabe. Solo que a veces uno se le agrega y unos poquitas cosas más, porque como que desahoga el alma. Pero eres reciente, eres dura, es difícil tratar contigo. No, yo soy como cualquier persona. Mira, en esta producción nueva hay un tema que se llama, que es del señor Armando Manzanero, que se llama Soy lo peor. A ver, vamos a poner esta aquí. Esta es la nueva imagen de Elise Villarreal. Observen con cuidado. Ha cambiado de ser la güerita consentida y ahora es la jefa. Trae en la mano derecha, en la mano derecha así, un puro. Ya me vi como en la mano derecha, en la mano derecha así. Un puro, tienes una imagen un poco más agresiva, un poco más abierta. Me recuerda un poquito a María Félix en ciertas fotos. Y ahora eres la jefa. Sí, la jefa representa toda una actitud de vida para mí. Yo realmente decido cómo quiero vivir mi vida. Soy la jefa de mi destino. O sea, no hay nadie que entre a cambiarme las cosas porque yo las quiero vivir de una forma y ni mi compañero me las cambia a ese grado. Y lo que trato de representar con esta imagen o con esta portada es esa mujer norteña de la cual me siento muy orgullosa porque, pues como mexicana, pues soy muy trabajadora, muy luchona, muy honesta, muy sincera, muy recia, pero representa también a las mujeres de mi familia. Este disco es muy personal en los sentimientos porque estoy cantando canciones que yo escuché por decir a mi abuelita y trato de interpretarlo como yo todavía recuerdo a mi abuelita. Pero Alicia Villarreal, ¿vives en un mundo de charros sombrerudos, muy machos, que se menean la reata? ¿Cómo le dicen a eso? Ay, no sé. ¿Qué se hacen con la reata? Yo sé de motos y sé de carros. Se florea la reata. Ay, qué feo. Oye, sí que doloroso, debe ser que te floreen la reata, ¿no? O sea, pero vives en ese mundo. Sí. ¿Cómo es que puedes imponer tus condiciones como mujer en ese mundo? Con actitud de macho, pero siempre con la mente de una mujer. No tiene... Ay, apláudale, me cae. Pero no tiene que ver... No tiene que ver nada más con que tú eres o has sido en muchas ocasiones la que lleva el dinero a la casa, ¿o sí? No, siempre pasa eso, pero... ¿Siempre pasa eso que tú llevas el dinero a la casa? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que las mujeres somos diferentes. Pensamos diferente. ¿A quién? A los hombres. Ok. Definitivamente. Eso no lo inventé yo, eso sí es. Entonces, uno trabaja para la familia, para los hijos, para tu casa, para tu hogar. Entonces, le das al negocio nada más lo que necesita, porque el negocio te tiene que dar. En cambio, yo tengo la experiencia ahí. Le inviertas un negocio, le inviertas un negocio. Y yo, por eso, caja. Aparte, soy de Monterrey, administrada, ahorrativa. O sea, yo no carezco. Si carezco, hay otras fuentes, ¿sabes? Esa parte la aprendí en mi casa. Como que otras fuentes hay, Alicia. Otras formas, es que a veces creemos que nada más podemos dedicarnos a una sola cosa y que nada más va a fluir el dinero de una sola cosa. Pero en la familia en la que yo he crecido, hacemos otras cosas también para que fluya eso. O sea, ¿cómo qué hacen? ¿Sopes? ¿Quesadillas? ¿Qué hacen? La comida para nosotros es algo bien fácil. ¿Se dedica a tu familia el negocio de la comida? Ahorita no. A lo mejor tengo tíos cerca. ¿Qué es lo más extraño que has hecho en la vida, aparte de esto, cuando careces y no hay dinero, ¿qué has hecho? Hoy en día no tengo esa necesidad. Pero lo has tenido. Pero lo hago porque lo comparto con mi familia. Por decir, todo lo que tiene que ver con impresión, las tarjetas, las oraciones, y que para una fiesta, todo lo que se tiene que hacer para una fiesta, los arreglitos del centro, de las mesitas, todo eso, hasta los pasteles, yo los hago. ¿En serio? Y yo me puedo involucrar. Pero no lo he visto como negocio, pero es una fuente de trabajo. ¿Todavía al día de hoy sigues haciéndolo? Sí, y lo hago con mis hermanas, con mis cuñadas, con mis hermanos, o sea, siempre hemos sido así. Yo cuando estaba jovencita, mi papá me dijo, ¿quiere cantar? Entonces va a cantar, pero tú tienes que poner aquí la mitad en tu casa. Entonces yo decía, pues, no me cuesta nada. Pero entonces si no tenía yo jabón para lavar la ropa, yo tenía que ponerlo. Y entonces eso me hizo hacer ciertas cosas porque realmente yo quería cantar. Bueno, lo que pasa también es que el papá se estaba medio aprovechando, ¿no? Sí, no. ¿Quiere cantar? A poner la mitad en la casa y al rato a Alicia Villarreal, papá, que hay 50 millones de pesos. Así es, mija, la mitad para la casa. Bueno, ahí ya no, ya no. Ahí ya no pusiste, ¿verdad? No, ahí ya no aporté tanto. No, ya de güey, digo, ya no me pones al papá ya nada, ¿no? No, pues. Pero sigues apoyando a tu familia, me imagino. Claro, claro, como siempre, debe de ser con sus límites para que también, este, no se crean que las cosas son fáciles. Gracias.